Familia, hoy es domingo de pascua, bienvenidos a un nuevo video, chinitoles, miren chinitón allá afuera, hola china Estamos que vamos a ir a la casa de mi hermana, porque van a estar buscando huevitos Pero antes de ir para allá, déjenme les muestro lo que andaba haciendo aquí en la casa Tocanas, por favor Miren su canasta del chinito, aquí va también alguien, quien va aquí Miren, les voy a mostrar, hice estos chiles, los estuve rellenando de pollo Lo único que me falta es ponerles arriba mayonesa y zanahoria rallada Aquí tengo cilantro, salsa, tengo nopalitos, cebollitas, porque, hola Porque vamos a... Vamos a comer de estos tacos Estuve imprimiendo hojas para que coloríen y aquí les tengo unos dulcecitos también para darles a los niños Dejen, voy a ver en qué ocupan ayuda mis hermanas Miren nomás, chinito con la pelota es feliz, sírenlo cómo anda allá Aquí se quedan mientras escondemos los huevitos con tu tía Lupita, ¿ok? Aquí se quedan, no se vayan a venir acá para atrás Ya les escondimos la mayoría de los huevitos, todos estos los dejamos así a la vista Pero tratamos de esconder algunos Se ven muchos, pero sí tratamos de esconder los más que se pudieron así a los alrededores Para que se entretengan un rato Vamos a decirles que ya Y vamos a darle sus canastas ¿Sí no? ¿Para que la agarren aquí desde la puerta? ¿Están listos para ir a buscar muchos huevitos? ¡Wi, wii! ¿Wi, wii? Sí, Lenny, 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 ¿están listos? Sí ¡Wi, ¡Wi, wii! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.